En el Centro Cultural Tulio Férez Cordero, se realizó un foro sobre el fascismo y la coyuntura venezolana, en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe militar sufrido por el gobierno socialista de Salvador Allende. En Chile arranca con un paro de transporte y a través de eso se crea un desabastecimiento total del país. Aquí empezamos, se atacó primero la parte petrolera, ahora se está atacando con las cuestiones más básicas del ciudadano común. Tú ves que hay problemas con cosas tan elementales como el papel cepillo y diente, cosas que le crean un malestar al ciudadano para sentir un rechazo. Tú ves, la primera persona tiene que ser el gobierno. Es una estrategia que se está creando, se ha creado en diferentes países. Chile creo que es el ejemplo como más contundente o el que más se vio. Estas prácticas del fascismo a nivel de Latinoamérica no se han dejado de dar. Primero fue el ensayo con Allende y se logró que el fascismo impusiera sus principios, derrocando a este presidente. En Venezuela se practicó con Chávez, el comandante eterno, y ahora están aplicando la misma fórmula ordenados por el imperio fascista del norte y todos los imperios que existen en el mundo para que en Venezuela se elimine el proceso revolucionario que ya se le están viendo los frutos. Todos los movimientos de derecha se basan en miedo. O sea, ningún movimiento de derecha ha sido felizmente logrado y la gente ha participado. Siempre el miedo ha sido lo que se pone por delante. Tú ves que en Estados Unidos hay que mantener guerras, hay que decirle a la gente que los van a atacar, que los van a matar, que todo el mundo es malo. Entonces el miedo es lo que promueve la derecha, lo que promueve el fascismo realmente. Tú sabes, bueno, todos los movimientos fascistas se basaron fue en el miedo y una ultraderecha. La gente asume increíblemente que el fascismo es un movimiento de izquierda, no, es un movimiento de derecha, ultraderecha. Entonces ese movimiento fascista siempre se basa en miedo y mientras que se mantenga ese miedo, esa zozobra entre la gente, pues la derecha va agarrando fuerza. Muchos elementos de análisis y reflexiones nos traen los hechos acontecidos en Chile hace 40 años. Tenerlos en la memoria, identificarlos y descifrarlos es tarea para avanzar en el presente y futuro del proceso bolivariano. Por el problema de la unidad del movimiento revolucionario. De tal manera que esa es una constante que nosotros debemos tener en cuenta para nuestra experiencia y entendiendo que hemos escogido el camino más difícil. Debemos rememorar, conmemorar, celebrarlas y traerlas a la mente constante de los latinoamericanos para que no se repitan los sucesos de Chile y se aborte un proceso de desarrollo del socialismo en nuestro suelo latinoamericano. Nos recuerda que nuestra historia no es feliz. En Latinoamérica la historia de nosotros nunca ha sido feliz y siempre ha sido intervenido. Y nunca hemos tenido un proceso limpio porque siempre ha sido intervenido. Y un ejemplo muy claro es lo que le pasó ayer. Clarísimo. Un ejemplo de intervención, un ejemplo de que lo que no quería la gente fue lo que pasó. Un ejemplo claro de cómo la derecha a través de la bota norteamericana interviene y pisotea un país. Por eso hay que recordar esta fecha. Es muy importante no olvidar a Allende, no olvidar a Fidel, no olvidar todos esos procesos revolucionarios que han existido en Latinoamérica y parece que estuvieran tapeados, no existieron nunca. Nicaragua, El Salvador, en todo lo que significa Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.